Acara, estilo riqueña Nací morrendo porque así tenía que ser Por mi color soy muy fácil de entender Cantando voy, haciendo al mundo feliz Yo soy candela, palo, piedra hasta morir Nací morrendo porque así tenía que ser Y a mi cantar le voy a explicar por qué Yo nací y mi madre fue la rumba Y a mi padre lo apodaban guaguancó Fui bautizado con tres toques de conca De un manantial de sabor Moreno soy porque nací de la rumba Soy moreno Y el sabor yo lo heredé del guaguancó Llegó la riqueza Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo heredé del guaguancó Te traigo mi sabrosura Yo te traigo mi sabor Me parezco a yo mi ventura Pero yo soy Luis y te exigí Moreno soy porque nací de la rumba Soy moreno Y el sabor yo lo heredé del guaguancó Y el día que me bondizaron Y el día que me bondizaron Yo no sé ni quién lo hizo Solo sé que fue en el paraíso Y la salsa me dejaron Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo heredé del guaguancó Y el negrito de los hoteles Marlon Rosado Amén Marlon Rosado Qué sorpresa Papo Luca Qué lindo Camerano era mi Más Moreno soy, hoy que nací de la rumba Y el sabor yo no he de beber más rostro La riqueña llegó a borrar con estilo y con sabor Recordando a la sonora con respeto y con volar lo digo yo Moreno soy, hoy que nací de la rumba Moreno, 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 Moreno Y el sabor yo no he de beber Guaguancó Guaguancó, Guaguancó Guaguancó, Guaguancó Guaguancó, Guaguancó Ya con Marlon Rosado, Nullito Silo Guaguancó, Guaguancó Y la riqueña Guaguancó, Guaguancó Acala Guaguancó, Guaguancó Pero que bien me siento yo Guaguancó, Guaguancó Cantando a comerlo, este guaguancó Guaguancó, Guaguancó Muchas gracias por la invitación Guaguancó, Guaguancó Maestro, gracias por aceptar el placer en el mío Guaguancó Guaguancó a comerlo, ser mi amor Guaguancó Guaguancó Gracias por ver el video